Bueno, la frase, Pablo. La frase, venga, la frase. Querida familia. Querida familia. Si no tienes GPS, no sabes lo que te pierdes. Querida familia. Querida familia. Si no tienes GPS, no sabes lo que te pierdes. ¿Te lo sabes? ¿Te lo sabes? ¿Te lo sabes? ¿A ver qué? No. Querida familia. Si no tienes GPS, no sabes lo que te pierdes. Pero no hay... Pero ha sido... No ha hecho el esfuerzo. ¿Qué le da nada? Pero ¿cómo sería? A ver, un poco más. Creo que es que no sé imitar a nadie nunca. Nadie sabe. A ver. Pero ponte los auriculares. Venga. Tú no otra vez. No, no. Querida familia. Si no tienes GPS, no sabes lo que te pierdes. ¿Voy? No, no. Pablo, la dejas. ¿Voy? ¿Voy? Querida familia. Si no tienes GPS, no sabes lo que te pierdes. Oye, qué va. No te lo pongas, Ernesto. A ver, a ver. Querida familia. Querida familia. Si no tienes GPS, no sabes lo que te pierdes. ¿No? Bueno, oye. Bueno, oye. Bueno, oye. ¿Qué le haces? Y estoy cortando injustamente. ¿Eh? Una pista. Hombre, una pista, dice. Una pista. Era la solución. No, ya me había aparecido antes, no lo sé, ¿eh? Arguiñano, ¿no, Carlos? Sí. Eso por lo bien que lo he hecho yo, ¿no? Carlos Avillano. Sí. ¿Cómo él? Correcto. Queridos amigos, queridas favelas, si no tienes GPS, no sabes lo que te pierdes. No, no, no. Una pista, empieza por aquí y acaba por mañana. A ver si en este segundo tienes un poco más de… Venga, Ernesto, si te encanta imitar, que se denota. El siguiente personaje es Jose Mourinho, el entrenador del Tottenham. Tras. Difícil, él, personalmente. Tienes que estar con la boca como para abajo. Para abajo. Tienes que tener como si todo el mundo fuera imbécil para ti. Tienes que tener… Esa forma de hablar. Esa forma de hablar. Te la suda todo. Los personajes, la cámara, todo. Todo te la suda. Muy bien, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo mal, pero no pasa nada. Es que tengo que meterme en el papel. Vale. Se me ha quedado la boca así. Baja la boca para abajo. Baja la boca. No puedes bajar la boca, que fuerte. La frase de Joseph sería ¿Por qué? ¿Por qué me caes bien si eres imbécil? ¿Por qué? Me caes bien si eres imbécil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me caes bien si pareces imbécil? ¿Esto era el juego o me lo estás diciendo? ¿Lo tiene? ¿Voy? ¿Voy? A ver. ¿Por qué me caes bien si pareces imbécil? No está mal, no está mal. Te está yendo un poco hacia otro lado. Yo creo que le ha salido un romano. Claro, es que no ha salido el que vende fresi suiz en los Simpsons. Sí, exacto. ¡No es el del patulaque! ¡No es ese personaje! ¡No es ese personaje! ¡No es ese personaje, señor monaquillo! ¡Dámelo otra vez! ¡Dámelo última vez! ¡Venga! Eso se ha perdido ya. A ver... ¡Vale! ¡Vale, beca! ¿Por qué me caes bien si eres un imbécil? ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Y te lo voy a bordar! ¡El monaguillo! ¡No, no, no! ¡Todavía no he empezado! ¡Que no he empezado! ¡Voy! ¿Cómo es la frase? Es... Si no me caes bien... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me caes bien? ¿Por qué me caes bien si eres un imbécil? ¿Por qué me caes bien? ¿Por qué me caes bien? Yo sé quién es. ¿Eh? Este es tan geno. ¿Por dentro lo está viendo? ¿Por qué me caes bien si eres un imbécil? ¿Por qué? La primera enlazada... ¿Por qué me caes bien si eres un imbécil? ¿Pero qué le está pasando? Porque me he metido un poquito de música... ... brasileña en este caso. De tu cuenta, por tu cuenta. Por mi cuenta, lo he adornado. ¿Por qué me caes bien si eres un imbécil? ¿Y cómo era la música? A ver, hay que tocar otra vez. Es de Cardiño Brown, que llevaba ropa sucia. Pesadí, pesadí. ¿Cómo se le echa de menos a Cardiño Brown? ¿Cómo se le echa de menos, eh? No era pesado. No era pesado. Un brasileño. A ver, no. Para mí, el que yo digo no es brasileño. Pero habla el mismo idioma. Si me has tocado... ¿Habla el mismo idioma? Ah, coño, vale. En portugués. ¿Por qué me hable si eres un imbécil? Yo siempre estoy enfadado. ¿Por qué? Si está enfado Mourinho. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué me caes bien si eres un imbécil? Claro. Claro. Bueno, pues esta noche nos llevamos muchas cosas. Por ejemplo, el enorme talento desconocido hasta este momento de Ernesto Sevilla como imitador. A partir de aquí yo creo que ha salido un formato. Sí, sí, sí. Algo diferente. Siempre se me ha dado bien. Así es que, bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias.